Esto es 2 Minutos de Noticias. La idea es que los locales bailables cuenten con un equipo obligatorio, por eso lo pusimos como proyecto de ordenanza, que cuenten con un equipo que regule el volumen para que la gente entienda del sonido. Superado cierto volumen, que va a ser fijado obviamente por la autoridad municipal, el equipo lo que hace es cortar automáticamente la potencia del sonido. Y para volver a encenderlo va a necesitar que el local bailable se contacte con la autoridad municipal, y la autoridad municipal es la única autorizada a violar los precintos que van a ser colocados en cada uno de los equipos que se vayan a instalar en los locales bailables, y así volver a darle nuevamente la música previo labrado del acta correspondiente. Esto fue 2 Minutos de Noticias.